En nuestro jardín de España Entre vergeles se encuentra Utiel Todo aquel que lo conoce Cuando está lejos Sueña con él Pueblo noble y generoso Niña de España, raza y pasión Yo te canto con amor Y sale del corazón Todo lo que por ti siento De su tierra roja flor Que en el pecho yo llevo conmigo Un rosal de ilusión Que perfuma y protege a sus hijos De su tierra un caudal Que riega los corazones De alegría en fiestas de bendimia Vería toros, música y ternura En los ojos cuando hay que llorar Con una pena llegué A la virgen del remedio Y con dolor le recé Alégrame un poco el corazón Mira que no soy de aquí Mira que estoy forastero Y ahora no me quiero ir Pues aquí tengo mi corazón Yo, 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 yo soy de Utiel Porque de Utiel Me siento yo Es Utiel Roja flor que en el pecho yo llevo conmigo, un gozal de ilusión que perfuma y protege a sus hijos, es utile, un caudal que riega los corazones de alegría en fiestas de bendinía. Vería coros, música y ternura en los ojos cuando hay que llorar. Es utile, roja flor que en el pecho yo llevo conmigo, un gozal de ilusión que perfuma y protege a sus hijos, es utile, un caudal que riega los corazones de alegría. Que riega los corazones de alegría en fiestas de bendinía. Vería coros, música y ternura porque yo me siento de utile.